¿Qué tal amigos? La República Dominicana y Haití hablarán en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se inicia este jueves. Sus voceros obviamente serán el presidente Luis Abinader y el primer ministro Ariel Henry. Los temas a tratar pueden ser dos. El primero es seguro. Ambos insistirán ante el mundo sobre la necesidad que tiene Haití de cooperación internacional armada para pacificar a ese país y llevarlo al orden. El segundo tema es el diferendo entre los dos países de esta isla generado por el desvío ilegal y unilateral del río Masacre del lado de Haití en detrimento de los derechos de la República Dominicana de 14.000 productores agrícolas dominicanos y 10.000 haitianos. ¿Por qué también perjudica a productores haitianos? Porque el propósito es comercial. Los empresarios haitianos que invierten en desviar el río Masacre pretenden cobrarles el agua a los productores de su propio país. Abinader y Henry coincidirán en un tema, en el de pedir apoyo para pacificar a Haití. Y es posible que choquen en el otro tema. La coincidencia será el reclamo de cooperación internacional armada para pacificar a Haití del volver del orden tratando de que su gobierno pueda gobernar. El tema del río Masacre está claro. Como claro está también lo que planteará el presidente Abinader, quien proclamará el derecho de nuestro país frente a los empresarios que pretenden desviar el río para lucrarse. Lo que no está claro es qué es lo que dirá el primer ministro haitiano. En un comunicado dice Henry que además de reclamar apoyo urgente para la policía haitiana para restablecer la seguridad de su territorio y cito textualmente dice que defenderá los derechos y los intereses del pueblo haitiano siempre respetando los de los demás. Bueno, el derecho de desviar el río no es un derecho del pueblo haitiano y si va a respetar los derechos de los demás entonces anunciará que van a suspender la construcción. Ya veremos lo que dice. Si el primer ministro Henry quiere ser honesto y decir la realidad tendrá que reconocer la objetividad del reclamo dominicano ante un hecho violatorio del tratado vigente que firmaron en 1929 hace 94 años los presidentes Horacio Vázquez y Luis Borno. Para decir otra cosa tendría que mentir en la sede del organismo mundial que tiene como fundamentos mantener la paz y defender el derecho internacional. Es decir, que si miente ahí sabrán que está mintiendo. Otra misión esencial de la ONU es proteger los derechos humanos por lo cual es necesario que las autoridades dominicanas dejen claro ante sus autoridades ante el país que será intolerable cualquier acción tanto de autoridades como de particulares que viole estos derechos a cualquier extranjero. Si se trata de indocumentados la única medida que se puede y que se debe aplicar es la repatriación siempre observando el respeto a los derechos humanos. Esta isla en fin espera las palabras de los gobernantes de ambos lados pero las espera sin incertidumbres porque están claramente escritos, consensuados y firmados los principios que establecen el uso permitido de las aguas que corren por la línea fronteriza. En eso no hay lugar a equivocación pero esperemos la asamblea de la ONU.